¡Qué triste es amar otra persona que no te sepa valorar! Que tengas que empezar desde cero solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó pero quiero que seas mía por eso lo juntas tú Puedes decir que no te amo pero ese tiempo ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya de calos eres lo que es no me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Como Amanda Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Yo soy el único Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya de calos eres lo que es no me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Y como yo soy el único Chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te va a quitar el dolor que sientes tú adentro Ya déjalo ir, déjalo ir No es para ti Por favor piensa en eso Te llevaré debajo de las estrellas y te rojo un beso Vete a maquillar Te doy una hora, no creo que ocupes más Dime lo que sientes a través de tu dolor Quiero que me digas si me quieres sí o no Deja, deja de tomar, deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor que sientes tú adentro Ya déjalo ir, déjalo ir No es para ti Por favor piensa en eso Te llevaré debajo de las estrellas y te rojo un beso Y te rojo un beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saluditos a él Se llama No se puede decir adiós Y ahí le va No se puede ir a buscar algo que nunca se ha perdido No se puede eliminar el día en que nos conocimos No se puede ser amigos con todo esto que sentimos Que sentimos No se le piden estrellas a un cielo que está de día Ni a la sombra los colores, ni al silencio melodías No se puede sepultar lo que está vivo todavía No se puede decir adiós No se puede decir adiós Si estar pronto será lo que pedíamos No se pide calor cuando hay invierno Sé que peleamos pero que no con ti no deberíamos No se puede decir adiós No se puede decir adiós con ti no deberíamos. Música Si estar juntos será lo que podíamos, no se pide calor cuando hay invierno, sé que peleamos pero que no continuar deberíamos. Música No se puede decir adiós cuando por fin hicimos lo que queríamos, pa' que ocultar estas ganas de vernos, sé que peleamos pero que no continuar deberíamos. Música Eso fue, no se puede decir adiós. Música Y muchas gracias, muchas gracias, y pa' la otra, pa' la próxima canción, esta es Inseparables, la trabajamos, yo, los otros y Iván Cornejo, él fue una inspiración desde que teníamos trece años, pues cuando yo tenía trece, y gracias a Dios que nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos. Música 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 De las noches que pasamos, nadie podrá separarlos, diles que tú a mí me quieres, y que es difícil si no verte. Música 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 Pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero un buen lugar a ti Y a ti si te alejas de mí De mí, de mí, de mí Y a ti Voy esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces como lo hacías antes Quiero que me oye tu calor Que no sientas mal de que lo que empezamos No volverás a encontrar lo que tenemos 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 Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias 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 La verdad esta canción fue todo un éxito�aso Gracias a Dios, y pues esto es frágil para ustedes, de parte de Aristolescencia y Grupo Frontera. También esta es la última canción que vamos a presentarles. Le queremos dar las gracias a Tiny Desk, NPR, thank you so much for having us. Somos mexican-americans, and we come from Yakim, Washington, so this is really big for us being here. So thank you guys for your guys' time. Gracias. Perdón, es que no sé la razón, me metí el corazón en donde no debí, ah, no vi la señal de que me encontraba y fui yo, aunque se ilusionó y aunque no funcione, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a mí. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a mí. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo. Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a mí. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a mí. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos. Quisiera ser como tú, pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo. Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo. Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo.